Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior pusimos por primera vez este artilugio. Vais a verlo, ¿dónde lo tengo? Conseguimos por fin el radar de velocidad y estuve poniendo unas cuantas multas. La verdad es que estuvo bastante bien. Y fijaros, ahora al ser policía, el coche de policía lo tengo aquí aparcado cuando empieza el día. ¡Qué guay, ¿no? Eso. Así que realmente es como si fuese ya nuestro coche. Cuando quiera ser policía, puedo tener aquí el coche y empezar a patrullar la ciudad. O lo que quiera patrullar. Pero bueno, hoy me llevo esto porque vamos a alejarnos un poquito de lo que viene siendo el trabajo de policía. Hoy vamos a darle bastantes monedas, creo que me pedía mil, al hombre que quería montarse un negocio con espaguetis o algo así, ¿os acordáis? Hace un par de capítulos os comenté que pronto le daríamos el dinero necesario para ver qué quiere hacer. Primero voy a comer porque me estoy muriendo de hambre, la verdad. Vamos a zamparnos algo de comida. Mirad este pescadito. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Y un poquito de leche, a ver si así tengo bastante energía y podemos empezar a hacer cositas hoy. Así que bueno, hoy nos toca descansar de la policía. Hoy se salvan porque no vamos a poner multas. Bueno, ya veremos, ¿eh? Si veo algún listillo igual le pongo alguna multa. Ya veremos, ya veremos. Pero la idea principal es darle dinerito a ese hombre que se quiere montar el negocio con los espaguetis o la pasta o no lo sé. Vámonos a la ciudad. Es lo primero que vamos a hacer. Y como siempre, chicos, podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. Muchas gracias a toda la gente que dejáis un buen like. Es de gran ayuda. Y ya sabéis que cuantos más likes le deis al vídeo, más rápido estará subido al canal el siguiente capítulo de esta serie. Así que cuanto más apoyo, pues más rápido salen los vídeos. No tiene más. Voy a ir al banco porque creo que... Es este hombre, ¿verdad? Creo que es este hombre. A ver. Empresario de espaguetis. Es este hombre, tío. Estoy intentando conseguir un préstamo para mi nueva empresa de espaguetis. El banco no deja de decir que mi idea no es económicamente viable. Sea lo que sea eso. Todo lo que necesito es mil monedas. Ojalá conociera a alguien con esa cantidad de dinero. Sin duda alguna, no estás vestido como alguien que tenga esa cantidad de dinero. Así que tengo que ir en modo empresario. Pues mira, modo empresario activado. A ver qué te parece ahora. ¿Esta ropita te gusta? A ver, me dice lo mismo. Ah, mira. Ahora sí que le gusta mi ropa, eh, de empresario. Pareces alguien muy exitoso. Debes tener mucha experiencia de negocios. ¿Quieres invertir mil monedas en mi negocio de espaguetis? Sí. No te arrepentirás. Con tu ayuda voy a revolucionar la industria del espagueti. Ven conmigo y deja que te muestre algo. Ojo, esto se pone interesante, eh. ¿Dónde me lleva? Aquí es donde voy a comenzar mi imperio del espagueti. Ah, sí, este es el callejón donde estaba la alcantarilla, ¿verdad? Si seguimos para la izquierda estaba la alcantarilla. Parece poca cosa, pero voy a convertir este sitio en algo especial. Vuelve mañana por la mañana y tendré el negocio listo. Así que aquí va a abrir un restaurante de espaguetis. No me lo creo. Voy a pasar de día, eh. Quiero verlo, tío. Si dormimos, ya estará el negocio construido y todo, ¿no? Yo tengo que ver eso, tío. Vamos a dormir en nuestra casita de aquí. Ahí está. Nos vamos. Pronto yo creo que cambiaremos de casa también en la ciudad. Porque vamos teniendo cada vez más monedas. Y a lo mejor nos podemos permitir una pequeña mudanza, ¿no? Pero bueno, un poquito más adelante. Todavía no son suficientes. Vamos a dormir. Y a ver qué pasa, tío, con el restaurante de espaguetis. 4.500 monedas son las que tenemos. No nos sobran. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Hemos hecho bastante buen trabajo últimamente. Estuvimos trabajando en R-Corp, en los últimos vídeos, como policía. Y así hemos podido sacar, pues, esas 4.000 y pico monedas. 5.000 tenía realmente. Porque me acaban de quitar 1.000, ¿no? Por invertirlas en ese hombre. Y está lloviendo. Así que el hombre empieza el negocio lloviendo. Mira, si tiene una motito y todo. Está bloqueado. Línea directa de espaguetis. Para que llame la gente. Pero bueno, mira lo que se ha montado aquí. Está todo lleno de tomate por todos lados. A ver qué dice. Igual tengo que hacer de repartidor de espaguetis, ¿eh? ¿Qué te parece? Es genial, ¿verdad? Seré el único en la ciudad que venda espaguetis por teléfono. Es un gran mercado sin explotar. Tendrás una parte de todas mis ganancias. Siéntete libre de servirte de la caja registradora. Pero la caja registradora tiene un límite. Así que no te olvides de revisarla de vez en cuando. Todavía estoy esperando mi primer cliente. Pero estoy seguro de que no tardará mucho más. Mi teléfono no dejará de sonar cuando el boca a boca empieza a difundirse. Así que en la caja registradora... Mira, puedo llevar... No, no le voy a quitar comida. Tiene espaguetis. Espaguetis y tomate. No se lo voy a quitar porque necesita clientes. Así que se lo voy a dejar. Y en la caja registradora... Podremos nosotros sacar el dinero cuando queramos. A ver... Esto no se abre. ¿Cómo se abre esto? Bueno, claro. Es que como todavía no hay dinero... Pues no puedo abrirlo. Pero más adelante podré abrirlo. Probamos una cosa. Iba a probar a llamar yo. 5557724. ¿En la ciudad hay teléfono? No sé si hay teléfono. ¿Donde la policía a lo mejor? Bueno, ¿y qué pasa aquí? Es que el único teléfono que... Que recuerdo es el que está en la nieve. Pero allí no tengo teléfono. Tiene que haber algún teléfono en alguna parte... De esta ciudad. De hecho, voy a comprobar una cosa. Voy a ver si hay alguna casa con teléfono. Si la hay, la alquilamos, ¿eh? Creo que es demasiado importante el teléfono para hacer, pues... Un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, llamar al... Al que está buscando al perro. Tenemos que hacernos amigos del perrito, ¿os acordáis? Que le vimos una vez en toda la serie. Pero si le doy comida de perro y tal, me puedo hacer su amigo. Y creo que al final se viene con nosotros. Eso también hay que hacerlo. Quiero ver estas casas. ¿No puedo verlas? A ver. ¡Oye tú! Quiero ver las casitas. Bueno, hola. ¿Quieres echarle un vistazo a uno de los otros apartamentos? Sí. Vamos a ver. Recuerda. Solo puedes alquilar un apartamento al mismo tiempo. Vale. ¿Este tiene teléfono? Bueno, tiene una buena cocina, ¿eh? Y una buena habitación, pero no tiene teléfono. Creo que esta es la casa intermedia. Y esta es la grande, ¿no? Tiene una radio. Buah, esta casa es enorme. Dos habitaciones. Pero no hay teléfono. No hay teléfono. ¿Podremos conseguir algún tipo de teléfono móvil en algún momento de la serie? A la me voy. De momento no me interesa nada. Me piro. No estaría mal, ¿eh? Poder conseguir algún tipo de teléfono. Y este hombre, entonces, va a ir consiguiendo clientes. Vamos a probar una cosa. Voy a pasar al siguiente día. Más que nada para ver si en todo un día el señor de los espaguetis ha conseguido su primer cliente. Porque de momento no ha tenido a nadie. También quiero ver si eso da mucho beneficio o no. A ver, vamos a descansar. Sí. Madre mía. Hoy tenemos sueño, ¿eh? Y ahora de nuevo. A ver, lo malo es que gasto 50 monedas cada vez que duermo, pero... Vamos a ver si el hombre misterioso de los espaguetis ha conseguido su primer cliente. Yo le compraría, tío, un buen plato de espaguetis, pero... No me deja. A lo mejor si llamo, sí, ¿eh? Tengo curiosidad. Quiero llamar, tío. Y encargar unos espaguetis con tomate. A ver si me dice algo. Pero si es mi inversor favorito. Y el único. Todavía estoy esperando a mi primer cliente. Todavía lo está esperando. ¿Cómo podemos ayudar a este hombre, tío? Quiero llamar. 5-5-5-7-7-2-4. Vale, voy a intentar encontrar un teléfono. En cuanto lo encuentre, llamamos. Y si no, me voy a las montañas. Que allí sé que hay uno, pero aquí en la ciudad debería de haber algún teléfono, ¿verdad? Voy a buscarlo. En teoría aquí teníamos un teléfono, ¿os acordáis? El que utilizábamos para... En nuestro despachito. No, en el despacho no estaba. ¿Dónde estaba? ¿En la planta 3? Pero yo creo que con ese teléfono no podré hacer nada. Era para que me llamasen a mí. ¡Pues no! Ya me he quedado en el ascensor, tío. Tengo que llamar. ¡Ayuda! Hola, tienes una emergencia, sí, me he quedado atrapado. Vale, simplemente tenemos que esperar. ¡Listo! Siempre me he quedado atrapado, tío. Ya es la tercera vez, ¿eh? Vale. Vamos a ver si puedo utilizar el teléfono de aquí. Si no, no me queda otra. Que ir a otro teléfono. De hecho, no está aquí. ¿Dónde estaba, tío? ¿En qué planta? ¿En qué planta estaba? ¿La planta 2? ¿En la 4, no? ¿O en la 5? Ah, estaba aquí. ¿Veis este teléfono? A ver, no te puedo ayudar ahora mismo. Vale, no. Solo puedo hacer eso con este teléfono, tío. Es que estoy seguro que en la ciudad tiene que haber algún tipo de teléfono. La verdad. Bueno, ya que le he pillado a este, voy a hacer el trabajo. ¿Es Reg? No, Reg Junior era, ¿no? ¿Dónde está este hombre? En la tercera planta. Vamos a repararle el ordenador. ¡Oh! Me he equivocado, tío. Se va a ir al piso 5. Ah, no. Mira qué suerte. Reg Junior, a ver qué le pasa a tu ordenador. Está apagado. Entender. No me digas que solo lo tenía apagado. Ah, vale. Espérate. Desconectamos. Enchufamos. Bueno. Pues sí. Esto necesita... Una reinstalación de sistema operativo, ¿no? Ahí está. Le tenemos que reinstalar el sistema operativo. Nunca habíamos hecho esto, ¿eh? Es la primera vez que metemos el disco del sistema operativo. Y esto parece que tarda un poco. Nos darán más monedas por este tipo de reparación. Ahora veremos. Lo bueno es que así recuperamos lo que me he gastado por pasar de día, tío. Para el negocio de espaguetis. Vamos, un poquito más. Pues sí que tarda esto. Venga, listo. Esto lo guardamos. Y puesto de trabajo, listo. Qué buen trabajo. Oh, wow. Lo arreglaste. Eres un verdadero genio con estas cosas. A mí no se me dan bien los ordenadores. Cien moneditas. Perfecto. Vale, vámonos, tío. A ver si encuentro un teléfono. Lo necesito. Lo encontré. Al fin. Aquí tenemos un teléfono. Perfecto. Lo primero que voy a hacer va a ser comer, tío. Comer algo porque no tengo energía. Pero no demasiado porque voy a intentar comerme los espaguetis. Así que mira. Un poquito de leche y algo más. Y vamos a ver qué pasa si pedimos espaguetis nosotros. A ver. Cinco. Bueno, tengo que meter la moneda. Cojo el teléfono. Cinco, cinco, cinco. Siete, siete, dos, cuatro. Vamos a ver. Has contactado con la línea directa de espaguetis. Entregamos los espaguetis directamente en tu ubicación por solo cien monedas. ¿Quieres hacer un pedido? Sí. Ha sonado como si hubieras sentido con la cabeza. Así que asumo que eso es que sí. Se han enviado los espaguetis y llegarán a tu ubicación en breve. Permanece en la zona cerca para que nuestro técnico de reparto pueda encontrarte. Vale. ¡Bip, bip! Marchando unos espaguetis. Fíjate que viene de verdad, ¿eh? ¿Quién está listo para unos espaguetis? Pero si es el mismo, dice. Mi agente de reparto y es él. No tiene agente de reparto. ¡Oh, eres tú! Enhorabuena. Eres mi primer cliente. Aquí tienes tus espaguetis calientes y frescos. Espera un momento. Esto me da mala espina. Ni siquiera tienes cien monedas. ¡Puedo sentirlo! ¡Deja de hacerme perder el tiempo! Por cierto, tengo una nueva idea para hacer crecer el negocio. Ven a visitarme y te lo contaré todo. ¿Cómo que no tengo cien monedas? Claro, porque las tengo en el banco, ¿no? Las tengo en el banco, pero tiene una idea. A ver, hoy no me voy sin comer espaguetis, ¿eh? Eso os lo puedo asegurar. Pero vamos a ver qué idea de negocio tiene y luego tendremos que sacar algo de dinero. A ver, ¿qué idea de negocio tiene este hombre? ¡Pero si es mi inversor favorito! Seré honesto, al negocio no le va muy bien por ahora. Pero no te preocupes, sé exactamente cuál es el problema. Es la valla publicitaria fuera del edificio. La gente cree que mi negocio es una broma. Si tuviera dinero para un cartel nuevo, vendrían muchos más clientes. Por lo tanto, ¿puedes darme 500 monedas para mejorar el negocio? Bueno, vale, digamos que nosotros vamos a ir haciendo una pequeña inversión. Bueno, pequeña, ya van siendo, si pagamos estas 500, 1500 monedas. Pero invertimos para que este negocio nos dé más beneficio, ¿no? Al largo plazo. Vamos a darle las 500 monedas, pero primero tengo que sacar para pedirme unos espaguetis. Quiero comer espaguetis, tío. A ver si están buenos. También tengo que probar el producto, ¿no? No vaya a ser que los espaguetis no estén nada buenos. ¿Y cómo vamos a vender eso a la gente? Vale, me he pasado el banco hace media hora, ¿verdad? Estoy andando hacia delante, hablando con vosotros y me he pasado el banco, tío. El banco está aquí. Vale, y ahora espérate. ¿Cuál era mi...? Vamos a meter la tarjetita. El PIN, 9911. Me suena, ¿no? Vale, retirar. 1000. Vale, con 1000 voy bien. Ahí está, suficiente. Así tengo para pagarle 500 monedas, pero primero me voy a pedir unos espaguetis. Allá voy. A ver si están buenos. Por favor, que estén buenos. Que es una inversión bastante grande, ¿eh? A ver, teléfono. Ah, mira, puedo llamar. Bueno, colgamos. Insertamos moneda. Ahí está. A ver. Me dice lo mismo. Sí. Y ahora vendrá él con su modillo. ¡Bip, bip! Marchando unos espaguetis. Ahí viene, tío. A ver, se lo está currando, ¿eh? Mírale. Qué gracioso él. Yo estoy listo para unos espaguetis. ¿Qué le pasa en el brazo? No es como muy largo, tío, el brazo. ¡Guau! ¡Oh, eres tú! Aquí tienes tus espaguetis, calientes y frescos. ¡Oh, me los da en una bolsita para que no manche! ¿Sabes? Es una costumbre dar una propina al repartidor. Acuérdate la próxima vez. Por cierto, tengo una idea. Vale, tenemos que ir. Y se va. Ahí está. A ver estos espaguetis. A ver estos espaguetis. Míralo, con el plástico y todo. ¡Yom, yom, 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 yom. Me recargan toda la energía, tío. Es comida cara, pero me recarga toda la energía. Sin falta. Mmm, ricos espaguetis. Voy a hacer que constru... ¡Buah! Oye tú, que soy policía. Porque no tengo el radar de velocidad, si no a ese le multaba. Ah, mire, como ha hecho una venta, puedo pillar dinero de la caja, ¿no? ¿Cómo abro esto? Efectivo. Míralo. A ver, ¿cuánto es esto? Pocas, ¿no? Veinticinco monedas. Vale. Cuando tengamos muchos clientes, es cuando se notará el beneficio. Y ahora vamos a darle quinientas monedas para que ponga la valla publicitaria. Sí. Hay que invertir bastantes monedas en este negocio para que nos dé a nosotros más beneficio. Mira, mañana lo tendrá listo. Vale, vamos a pasar de día y a ver qué tal la valla publicitaria. Nuevo día y a ver qué tal avanza nuestro gran negocio. Oh, línea directa de espaguetis. Oh, línea directa de espaguetis. Ha puesto un cartel más bonito, ¿no? Más grande. Aunque yo pondría unos espaguetis, algún logo de espaguetis en ese cartel. Pero bueno, esto va pillando forma, ¿no? Mira, ahí tenemos dinerito. A ver. Mira, otras veinticinco monedas, ¿no? Se ve que ya va habiendo clientes. Y eso mola. A ver qué me dice. Bueno, ¿cómo está esto, tío? Esto tendrá que limpiarlo un poco, ¿no? Pero si es mi inversor favorito. Seré honesto, al negocio no le va muy bien por ahora. Pero no te preocupes, sé exactamente cuál es el problema. Una forma mejor de guardar mis ingredientes. Quiero un frigorífico o algo. Ahora mismo mis ingredientes se echan a perder casi al instante. Una nevera solucionaría el problema. Por lo tanto, puedes darme mil monedas. ¡Guau! Pues sí que quiere este tío, ¿no? Sí que quiere. Se las damos, ¿no? A ver, al final le estamos invirtiendo un montón de monedas. Pero creo que merecerá la pena, tío. Yo creo que merecerá la pena. Claro, después de la nevera seguro que me pide otra cosa, ¿eh? Lo que pasa que al final vamos expandiendo el negocio. Podríamos decir que es nuestro negocio realmente. Vamos a ver. Tarjetita. El pin. 9911. Y retiramos. No, le he dado a depositar. Cancelar. Retirar. Mil monedas. Vale, me quedan 2500 monedas en el banco. Y ahora vamos a poner otras 500 monedas para la nevera. ¿Y en qué hueco pondrá la nevera, tío? A ver, vamos a darle las monedas. Venga, sí. Toma. Mil monedas. Gracias. No te arrepentirás. Eso espero. Vuelve mañana y lo tendré listo. Claro, seguramente la nevera la va a poner aquí, ¿verdad? Para quitar esto. Pero guau, fíjate cómo tiene el microondas, tío. Esto hay que limpiarlo, ¿eh? No me sea guarro. Hay que limpiar el microondas. Encima tiene dos. Y uno lo tiene impecable. Vale, pues igual, pasemos de día para ver cómo aumenta nuestro negocio. Allá voy. A ver la nevera. Mira, de hecho, todos los días podemos recoger dinero en este negocio. Todos los días. Si estamos por la ciudad, nos tenemos que pasar por aquí para pillar algunas monedas. Vamos a ver cuánto me da ahora de recompensa. Vale, me sigue dando esto, que son 25 monedas, ¿no? Ah, no, son más, ¿eh? ¿Cuánto me ha dado? ¿80 monedas o algo así? Ojo, que ya nos va dando más, ¿eh? Al final sí que va a merecer la pena. Y fíjate la nevera que le hemos comprado. Ahí tiene los tomates. Bien, algo más que me dice. Pero si es mi inversor favorito, siempre me dice lo mismo. Me dice que el negocio no va bien. ¿Y qué necesita ahora? Estas mesas plegables baratas no pueden soportar el peso de los espaguetis. El peso de los espaguetis. Pero si los espaguetis no pesan, ¿no? Al menos no demasiado. Bueno, claro, ya cuando los has cocido y demás, sí, ¿no? Imagino que se refiere a eso, pero... Guau, lo que lo tiene todo un poquito desastre, tío. Tiene que limpiar un poco este hombre, ¿eh? No dejan de colapsar cada vez que hago un pedido. Es un desastre. Si tuviera nuevas encimeras, podría hacer muchos más espaguetis. Y ganar mucho más dinero. Por lo tanto, puedes darme mil monedas. ¿Se las doy para las mesas, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Eso sí, estamos haciendo un gasto muy importante en el negocio de los espaguetis. O sea, no sabía que me iba a salir tan caro. Lo que pasa que, al final, creo que va a ser rentable. Fijaros, hemos ganado 80 monedas por un día. Digo yo que cuanto más avance el negocio, más podremos sacar día a día. Y llegará un punto en el que no tengamos que hacer inversión. ¿No? Espérate, no quería... No... Ábrete, puertas. Ábrete, que te voy a sacar dinerito. Me voy a quedar bastante pelado. La verdad, en cuanto a pasta. No tenemos, tío. Pero bueno. Voy a retirar dos mil monedas. Y se las voy a dar, si puedo. Introducir. Retirar. Otros. Dos mil. Vale. Y voy a dejar un poco dentro, más que nada, para cuando pase de día... El pago que tengo que hacer del alquiler. Que tampoco puedo invertir mucho más, ¿eh? Ahora vamos a darle otras mil monedas para ver la nueva encimera, las nuevas mesas, ¿no? Que por lo menos tienen que molar. Pero tío, yo al negocio le pondría algo por aquí. Como una flecha o algo que indicase el camino a la pizzería. Bueno, pizzería. Espaguetisería sería, ¿no? Algo raro. Más que pizzería. Venga, voy a darle monedas. Toma. Otras mil monedas. Espero que me salga rentable, ¿eh? Que ya llevas unas cuantas. Y mañana tendrá las mesas. Pues venga, vamos a ver qué tal quedan. Vamos a ver. Eh, pues no está mal, ¿eh? Han mejorado bastante. Dicho, fijaros. Se ha comprado unas cuantas ollas para hacer más espaguetis. A ver el beneficio diario. ¿Cuántas moneditas me da? Más o menos lo mismo, ¿no? Que el día anterior. Voy a cerrar esto. Que si no le pueden robar. ¿Y qué me sigue pidiendo? Más expansiones del negocio. A ver. Dice que no le va bien todavía el negocio. ¿Cuándo va a ir bien el negocio? Me estoy arruinando. A ver, ¿qué sabe? He estado comprando agua embotellada en la gasolinera para hervir los espaguetis, pero es muy cara. Si tuviera un fregadero, sería mucho más barato producir los espaguetis, lo que supone más beneficios. Supongo que podría lavar los platos de vez en cuando también. Pero eso podría afectar al sabor. No lava los platos, tío. Es un poco cochino este tío. No los lava. Por lo tanto, puedes darme 500 monedas. Venga. Vuelve mañana y lo tendré listo. Guau. Pues ahí está nuestra inversión. Tendremos que ir haciendo que este negocio cada vez sea más grande, tío. Pero es un poco locura, ¿no? ¿Cuántas monedas he invertido? ¿Realmente merece la pena expandir este negocio al máximo? Yo creo que sí. Sé que va a ser un gasto importante al principio. No sé cuántas monedas le habremos dado. A lo mejor 3.000 o algo así, ¿no? O 3.500. No lo sé. Pero creo que va a llegar un punto en el que todos los días nos va a estar dando bastantes monedas y sin hacer nada. Ahora invertimos, pero en el futuro iremos recuperando todo ese dinero. Aparte de poder ver, pues, este restaurante de espaguetis a domicilio al completo, ¿no? Que seguramente en su fase final esté muy chulo. Pero bueno, tendremos que ir viéndolo. Vamos a dejar este vídeo por aquí después de haber abierto el gran negocio de los espaguetis y veremos a ver si esto merece la pena en un futuro. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.